En Cuenca la matriculación vehicular ha disminuido este año, pues desde enero 64.199 automotores han cumplido con este trámite, mientras que en el 2021 eran 65.782, según los expertos. Esto se debe a que la ciudadanía realiza este registro fuera de la ciudad y también al crecimiento acelerado del parque automotor. Entre enero y agosto de este año, en Cuenca se han matriculado un total de 64.199 carros y motocicletas. En 2021, en este mismo periodo, fueron 65.782. Esto evidencia que en los primeros ocho meses del 2022 hay 1.583 vehículos menos matriculados con respecto al 2021. Esto según datos de la empresa de movilidad del municipio de Cuenca. Esta disminución no es porque hay una baja en el número de automotores en la ciudad, sino se debe a que estos son matriculados fuera de la urbe. Actualmente, el parque automotor en la ciudad bordea los 145.000 unidades. En 2006, eran 52.674. Y para 2015, ese número creció a 105.178. Y mientras la población de la capital Azuaya crece a una tasa promedio del 2% anual, la cantidad de vehículos aumenta a un 5%, lo que provoca graves problemas de congestionamiento vehicular. Para varios especialistas en movilidad, una solución que se aplica en todo el mundo es mejorar el transporte público, pero también motivar a la población a que use medios de movilización alternativos, especialmente la bicicleta, donde actualmente entre un 5 y 6% de la ciudadanía lo utiliza como medio de transporte. Además, aseguran que la implementación del tranvía en Cuenca es una medida que va en este sentido, pero este sistema de transporte moviliza actualmente a no más de 15.000 personas por día. Asimismo, los cerca de 570 buses urbanos e interparroquiales que hay en la urbe transportan aproximadamente al 35% de la población. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.